Las pelucas de Celia Cruz se robaban todas las miradas. Colores llamativos y extravagantes peinados nunca faltaban en sus presentaciones y sus looks se convirtieron en su sello personal. Celia Cruz, conocida como la «Reina de la Salsa», no solo era famosa por su música contagiosa, su elección de vestuario reflejaba su personalidad alegre y su enfoque positivo ante la vida, algo que se manifestaba tanto en su música como en su presencia escénica. Celia Cruz comenzó a usar pelucas en la década de los 70, lo cual era una moda de esa época. Sin embargo, ella adoptó este estilo como parte de su imagen artística hasta el final de su carrera. Además, en sus inicios, Celia mostraba su cabello natural, pero con el tiempo y la moda, las pelucas se convirtieron en un elemento distintivo de su vestuario, combinando con sus atuendos y maquillaje. Celia Cruz se destacó por sus looks icónicos que combinaban la tradición afrocubana con la moda contemporánea. Sus atuendos eran una extensión de su música, vibrantes, llenos de vida y color. Entre sus looks más memorables, está el que utilizó en los Latin Grammy del 2000, Celia lució una peluca azul eléctrico que combinaba perfectamente con su vestido. Pero si hablamos de looks llamativos no podemos olvidar cuando utilizó una peluca blanca con azul despeinado que sorprendió a todos los espectadores de su show. Los rojos eran una de sus selecciones favoritas para las alfombras rojas, complementando su actitud enérgica y apasionada. Celia tenía una preferencia por los colores brillantes y audaces. Le gustaban los tonos que reflejaban su espíritu, verdes, rojos intensos y el blanco puro que simbolizaba la elegancia. Estos colores no solo capturaban la atención del público sino que también eran una extensión de su actitud positiva y su filosofía de vida. Su actitud siempre alegre y su sonrisa inconfundible eran parte de su encanto. Celia veía la vida como un carnaval, una fiesta que debía ser celebrada con alegría y optimismo. No hay más que uno proponerse, proponerse hacerle un carnaval. Cuando nosotros empezamos con el pesimismo y el que se yo que se cuándo y esto y lo otro, la hacemos un infierno, pero si es un carnaval y es muy corto. Así es que yo creo que ese es el remedio, sonreír a todos, aceptar a todo el mundo como es y no te pelees con nadie. Los shows en vivo de Celia Cruz eran una explosión de energía y alegría. Conocida como la Reina de la Salsa, Celia Cruz cautivaba al público con su poderosa voz y su presencia escénica vibrante. Sus conciertos eran una mezcla de ritmos afrocubanos, salsa y son cubano, que invitaban a todos a bailar. Además, era famosa por su llamativo vestuario y su icónica frase. Celia Cruz dejó un legado musical impresionante, con más de 80 discos grabados y más de mil canciones cantadas desde la década del 50. Su música y su energía en el escenario la llevaron a llenar lugares emblemáticos como el Madison Square Garden en Nueva York. También es recordada por su participación en eventos importantes como el Festival de Viña del Mar y por su influencia en la cultura popular, incluso apareciendo en telenovelas mexicanas junto a figuras como Verónica Castro. Celia Cruz siempre será recordada no solo por su música, sino también por su espíritu alegre y su capacidad de conectar con la gente en cada actuación en vivo. ¿Y a ti, te gustaban sus looks?